73. 73. 73. 75. 76. 76. 76. 76. 77. 79. 80. 81. ¿Se escucha bien? Hola, hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Ahí los estoy escuchando un poco lejos. Vamos a solucionar los temitas técnicos, pero bueno, quería desearles buenas tardes a todos. Hoy un programa diferente, ya desde la distancia, a través de Skype, así que bueno, espero que se pueda escuchar bien. ¿Cómo está saliendo? Háganme con los deditos, aunque sea. Si está bien o está mal, chicos. Perfecto, perfecto. Tenemos acá tu silla vacía, nadie la quiso ocupar. Lástima que Tincho no la quiso ocupar, mirá. Está al lado, está al lado. Estoy acá al lado. Qué grande. Bueno, hola Jorge, hola Mavi, buenas tardes a todos. Empezamos el programa de hoy. Yo estoy en este momento desde Rosario, en el marco del precoloquio de IDEA, la experiencia agroindustrial. Va a ser una semana, un evento interesante, intenso, me imagino. Bueno, esta noche tenemos la cena de CEOs y empresarios que van a... Y creo que van a ir precandidatos también. Y bueno, mañana en la experiencia, a la mañana, se va a hacer la mañana del management y vamos a estar con el equipo de IDEA. A mí me toca dar una conferencia que este año... Desde el año pasado arrancamos con la máquina de hacer clientes, así que que se convierte próximamente en el libro. Así que muy contentos y agradecidos a IDEA, a Guillermo Brunwald y bueno, a todo el equipo de IDEA y la mañana del management es donde vamos a expresar cada uno como también promocionando la semana del management que se va a hacer del 26 al 30 de agosto en la Usina del Arte. Así que bueno, muy contentos. ¿Ahí todos bien, Mavi y George? ¿Todo bien? Todos perfectos, todos perfectos. Tenemos mucho contenido para hoy, así que estamos a full. Sí, feliz, feliz. Yo sé que creo que ya tenemos que poner la plaquita. Saludos también a producción, al operador. O sea, si quieren poner la plaquita de la conexión, así ya arrancamos con Matías, que creo que tenemos en línea a Matías Mute, ¿no? Así es. Exacto. Ahí vamos con la placa. Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conexión directa. Deslizamos más de una placa, por lo que veo, vamos todavía, vamos con todo. Matías Mute, fundador de Promos Aérea. Matías, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Ustedes? Bárbaro, bárbaro. Bueno, te saludo. Yo, Juan, estoy en Rosario. Estamos haciendo una conexión muy rara. Yo por Skype, voz telefónicamente y está Mavi y Jorge en el estudio, así que hoy tenemos una conexión bastante... Y por lo que veo, no sé si vos me escuchás bien, pero yo te escucho bárbaro, por suerte. Suena bárbaro. La verdad que es impresionante que se puedan nominar las tres tecnologías, así que súper bien. Sí, sí, eso es un logro de comedios, de los marbazos. Bueno, estoy agradecido porque es nuestra casa y bueno, primero y principal, gracias por tomarte el tiempo de cortar tu tarde y dedicarnos unos minutos para la nota. Así que muy agradecidos, Matías. Por favor, un placer, chico, siempre a disposición. Bárbaro. Contanos un poquito cómo arranca, porque a mí me apasiona, o sea, contanos qué es Promos Aéreas, pero lo que más me gusta es cuando, o sea, arrancaste con un, claro, con el hosting y con la plantilla, o sea, un hosting de 10 dólares y la plantilla y factura millones y todo está buenísimo y me encanta el caso, pero bueno, contanos primero un poquito qué es Promos Aéreas y cómo arrancaste. Bueno, muchísimas gracias por las flores. Promos Aéreas es el primer blog de viajes argentino, el cual reúne todas las ofertas reales de viajes que hay. Comparamos los precios de diferentes agencias y aerolíneas y te decimos todos los días qué destino, para qué fecha, está barato, en qué agencia, básicamente. Empezamos en el año 2010 con un hobby, digamos, y como lo usábamos nosotros para viajar y nos dábamos cuenta que se podía viajar más barato, que era accesible, que era una cuestión de darse maña. Literalmente, como dijiste, arrancamos con un, con una plantilla de WordPress y un hosting que a nuestra inversión inicial fueron 50 dólares y facturamos un par de palitos, así que no me quejo por eso, por supuesto. Es lo que nos mantiene hoy, vivimos de la publicidad, básicamente. Los primeros tres años no ganamos guita, no olvidamos de esto. Los cuatro o seis anduvieron bastante bien y básicamente en los últimos tres años explotó para nuestra fortuna. Así que bueno, la verdad que muy contento por el resultado. El año pasado recibimos más de 17 millones de visitas y este año más o menos unas 25 millones de personas van a estar visitando el sitio. Es como que nos haya visitado la mitad de la Argentina que bueno, para nosotros es realmente un orgullo muy grande. Y por supuesto, ganarías las PASO. Más de la mitad. Sí. Mientras estamos hablando se van a ver, se ven imágenes de ustedes, el globo, la web. Me tengo que caminetear a ver si la gente puede empezar a viajar otra vez. Qué grande, muy bien, muy bien. ¿Sabés que ustedes trabajan solamente con mercado local o los pueden consultar personas de otros países también, o sea, de la región o enfocaron el negocio a argentinos y que todos los consulten a ustedes? A ver, actualmente estamos solamente en Argentina. Siempre está en plan la aspiración de ir a otro país. La realidad es que hacer esto lleva muchísimos años y muchísimo tiempo y estamos ocupados en, digamos, honestamente muy en Argentina en este momento. Algo bastante loco de nuestra historia es que durante los primeros siete años fuimos solamente dos personas y se nos fue de las manos y fue cuando decidimos armar un equipo. Hoy somos ocho personas trabajando con nosotros más otras siete personas afuera y la verdad que se ha armado un grupo de trabajo maravilloso con el cual con el cual en el día de hoy revisamos mil doscientas rutas aéreas todos los días de las cuales seleccionamos las mejores seis a ocho ofertas y todos los días estamos contándole a la gente qué es lo que le conviene para viajar entre seis son unas doscientas ofertas por mes creo que cuesta muchísimo trabajo conseguir doscientas ofertas reales todos los meses pero las hay y bueno eso es un poco lo que hacemos Sí, sí por mi parte tengo horas de hacerte una pregunta más y después ya te dejo ahí los chicos que te pregunten en el estudio pero el tema viste que están las y disculpa mi desconocimiento técnico lo que es no sé las bandas negativas o esas ofertas de último minuto ese tipo de cosas también enfocan ustedes o solamente el viaje por excelencia programado como corresponde porque están buenísimos viste hay páginas que te tiran exclusivamente bandas negativas o ofertas instantáneas que si las aprovechás en el momento es buenísimo o si no no pero ¿cómo trabajan ustedes? Bueno las ofertas duran poco realmente duran 24 48 horas como mucho también debemos contarte que el last minute en la Argentina no existe es algo que en Europa sí existe pero acá no se aplica en el sentido de que de que las aerolíneas por una cuestión comercial deciden no vendar sus tarifas por debajo de un cierto precio será que conocerán que los argentinos somos demasiado especuladores y así como compramos dólares esperamos a ver esperamos a qué último minuto y si pudiéramos dejar todo por un dólar lo haríamos feliz de la vida así que bueno evidentemente eso para nuestro mercado no existe pero sí dos o tres veces al año hay algún error que las aerolíneas también se equivocan y fue por ejemplo lo que hemos publicado en algún momento como vuelos a Miami por 6.500 pesos vuelos a Sydney desde Santiago de Chile por 3.900 y son errores que también por ahí duran dos horas o que duran muy poquitito yo honestamente no los recomiendo por el hecho de que nunca se sabe a qué destino van a ser cuándo van a ocurrir y si uno se queda esperando eso por ahí al final no viaja entonces yo lo que digo es nosotros publicamos 200 ofertas todos los meses tanto de vuelos paquetes hoteles actividades lo que sea todo lo que publicamos es bueno tomen algo de eso y si aparece una mega bomba y la pueden agarrar porque el tema es que más cerca esté dos horas está todo el mundo que van a buscar esas ofertas si las pueden agarrar puntualmente tómenlo como un bono extra o una opción adicional a las vacaciones que ya tenían programadas o planificadas o que pudieron hacer en base a lo que publicamos en el blog claro buenísimo excelente chicos ahí los dejo con ustedes a ver unas preguntas para Matías hola Matías ¿cómo estás Mavi Pérez? muy bien la verdad que te felicito me parece increíble la iniciativa y todo el proyecto ¿tienen en algún momento no sé si pensado desarrollar y demás el traqueo de lo que es promociones de millas? mira promociones de millas es algo que nosotros ya publicamos todo lo que hay en millas la realidad es que hay dos aerolíneas grandes acá en Argentina que son la TAM de aerolíneas argentinas que pueden hacer cosas con millas ahora por ahí Smiles que es de gol y que hizo un poquito de ruido al entrar pero no no está yendo demasiado pero la realidad es que nosotros no tenemos un mercado tan grande como para poder hacer cosas con millas pero cuando haya una promo nosotros la publicamos la realidad es que para la aerolínea es un pasivo tener millas entonces se las puede sacar encima mejor pero es algo que mucho no le sirve entonces lo usa como programa de fidelidad que todas la tienen después tienen que tenerlo pero no es algo que les convenga les conviene que uno les ponga el dinero para comprar el pasaje lógico así que los programas de millas los tenemos presentes gracias por mencionarlos porque me había olvidado de contarles que también hablamos sobre millas hay un desconocimiento bastante grande sobre millas donde ahí también escribimos para informar sobre los programas del pasajero frecuente pero como te digo el mercado es bastante pequeño en sí perfecto y otra consulta para acceder digamos a lo que tiene que ver con esta información ¿hay algún tipo de registro membresía cómo se puede acceder directamente a la info? la información es pública y gratuita no tiene ningún costo para quien quiera seguirnos opciones en un montón de hecho tienen los canales de Facebook Twitter Instagram si saben en redes sociales que por ejemplo en Facebook tenemos más de medio de un millón de followers Instagram 158 mil Twitter 138 mil pueden seguirnos por ahí y también pueden a ver somos el único blog de Argentina que yo conozco que tenga app para Android y para iOS desarrollar una pescara pero bueno hemos hecho lo mejor que pudimos y también pueden suscribirse al newsletter nosotros tenemos un newsletter donde hacemos un resumen diario de todas las promociones que publicamos también se pueden registrar en ese newsletter y también se pueden activar las push notifications tanto para navegador como para celular así que el que quiere viajar si no sigue a la larga o a la corta seguro viaja bien no hay excusas digamos no hay excusas claro si te querés enterar te vas a enterar seguro perfecto activate todas las notificaciones de cualquier red social o bajate la app y seguro te enterás enseguida bien bien excelente hola Matías ¿cómo estás? estoy ingresando digamos en el sitio en promociones medioaereas.com.ar abajo al pie del sitio están todas las opciones para recibir ofertas bien excelente buen dato Matías Jorge bien arte habla ¿cómo estás? encantado ¿cómo andas Jorge? muy bien bien todos bien tengo una consulta que me vengo preguntando ¿cómo se te ocurrió esto? ¿cómo empezaste? ¿cómo es que surgió la idea de hacer una página de hacer promociones aéreas puntocom.ar ¿qué es lo que te llevó a empezar con este proyecto? primero mis ganas de viajar a mí mi situación económica era muy distinta en su momento entonces poder viajar era algo que no me resultaba tan accesible y como así como hacen los lectores o como hace cualquier persona buscando encontraba diferencias muy grandes de precios tanto entre agencias y diferentes de las aerolíneas la realidad es que pude empezar a viajar más por empezar a hacer este tipo de búsqueda esto hacía y me daba cuenta que mis amigos me decían ¿cómo haces? ¿me ayudás con mi viaje? mi familia es lo mismo y dije bueno esto evidentemente tiene algún valor dije habré que ponerlo en algún lado no había en ningún lugar que agrupara todas las ofertas y bueno básicamente un poco por error y por gusto y por un poquito de visión se me quedó en mi lado básicamente y por mi experiencia o sea siempre nos preguntamos si es algo o sea trabajamos sobre el concepto del contenido de valor yo si miro algo y lo miro desde la perspectiva del lector y me interesa como lector es donde lo publico bien excelente y me imagino que debes haber tenido unas cuantas dificultades los primeros años estuve intentando buscar un poco de info tuya en internet y demás hay unas cuantas notas publicadas de distintos medios y hablan de varias dificultades ¿no? al inicio del proyecto el 95% de los emprendimientos no superen el primer año de vida tal cual te puedo decir que a ver tuvimos mucha suerte el apoyo de familiares y de ¿cómo se llama esto? de amigos o sea empezar sin plata es muy difícil empezar con plata es otra cosa pero bueno generar valor o sea y como te digo o sea el todo digamos 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 si querés el secreto si querés nuestro éxito lo llamo en la continuidad es como que nosotros publicamos ofertas absolutamente todos los días desde el día cero sin importar cuál fuera la situación y bueno es como si uno va a hacer una dieta durante 9 años o al gimnasio durante 9 años seguidos todos los días y al final el cabo vas a ver resultados o sea el trabajo de hormiga acumulado en el tiempo digamos dicen que cualquier persona para ser exitosa necesita acumular 10.000 horas de hacer una cosa bueno ya no sé de hecho no sé cuántas horas tenemos de publicaciones pero sí te puedo decir que en estos 9 años publicamos más de 6.300 ofertas y tenemos respondidos más de 70.000 comentarios sí Matías ¿cómo andas? Martín Estefano ¿todo bien? ¿cómo estás Martín? todo bien vos hablabas al principio de las dificultades que tuvieron yo quería preguntarte ¿cómo es emprender en Argentina? ¿con qué le da cuánto? no es complejo sinceramente no es fácil pero es posible porque creo que uno tiene una una convicción un instinto de supervivencia que no tiene el resto y también un instinto de ver las oportunidades que los otros no ven es ahí donde creo que hay mucho valor en el entender argentino que es posible ¿no? si no nos quedemos acá es decir nosotros con la complejidad independientemente de cuál fue el gobierno de turno nunca paramos de viajar nunca paramos de publicar y creemos que se puede seguir al margen de cuál sea la situación del país totalmente te hago una una última consulta no sé si si acá los chicos tienen alguna otra pregunta ¿cuál es el el próximo paso para promociones aéreas? bueno el próximo paso es por decirles una cosa en vuelos trabajamos hace muchísimos años somos muy buenos creemos que hay una oportunidad hoy en trabajar todo el producto que no sea que no son vuelos entender mejor cómo el cliente reserva los hoteles y se puede ahorrar en hotelería porque al fin y al cabo el vuelo es un es un colectivo que se lleva de un punto A a un punto B con mayor menos escala con más o menos confort pero es básicamente lo mismo y no hay tanto valor agregado y donde más se gasta es en la estadía y es donde uno puede tal vez tener una experiencia distinta en destino porque si no puede elegir un hotel con mejor ubicación con mejor servicio qué sé yo es donde va a tener un mejor recuerdo de sus vacaciones o mismo las actividades que pueda ser en destino lo que haga en destino al fin y al cabo es lo que va a recordar de sus vacaciones entonces si nosotros ya estamos muy bien recordados porque hemos ayudado personas que hagan posible su viaje en poder acceder a un destino nuestra próxima meta es ayudar a que el total de esa experiencia de viaje sea mucho más placentera y recordada por haberlos ayudado en todo el proceso no tanto aparte del vuelo si también del hotel también de la actividad que se puede hacer en destino y ese tipo de cosas ¿no? así que esa es un poco la visión que tenemos un poco para estos próximos años y Matías ya para ir cerrando quería que me cuentes ese tip que siempre me das que me encanta así para la gente le gusta viajar por supuesto a ver un motivo por el cual nos vivimos muy muy conocidos aparte de publicar vuelos desde otros orígenes que eran un 30 40% más baratos era que uno puede visitar uno dos o tres destinos al mismo precio ustedes dirán bueno ¿cómo puede ser que una aerolínea me lleve a dos destinos no sé Miami Nueva York y me cobre lo mismo que ir solo a Nueva York lo que encontramos es que hay mucho valor en publicar lo que se llaman vuelos multidestinos ¿cómo funciona esto? por ejemplo si uno quiere ir a Madrid y ve que ese vuelo es con al Italia es muy probable que esa aerolínea por una cuestión comercial digamos sí o sí tenga que pasar por Roma que es su casa matriz y ahí es donde se puede activar lo que se llama un stop over que quiere decir que uno vuela primero hacia Buenos Aires Roma se baja recorre una semana a la semana siguiente se vuelve a subir el mismo avión que lo lleva a Madrid que es el destino final y después te trae a Buenos Aires por el mismo dinero que uno hubiera puesto en llegar solamente a Madrid con lo cual terminaste conociendo a Madrid y Roma por el mismo dinero que solamente hubieras conocido a Madrid que era un poco justamente lo que quería contar al principio que en vuelos nos decíamos conocidos y valiosos por eso ahora lo que queremos es mejorar la experiencia de Madrid y Roma en su estadía básicamente ¿dónde pasa esto con otras aerolíneas? todas las americanas que vuelan a Tokio por ejemplo no sé American United Delta casi todas tienen algún stop over en San Francisco Nueva York Miami o Dallas entonces tranquilamente se puede hacer un viaje que sea no sé Nueva York Tokio y les puedo asegurar que es un super viaje ¿no? por el mismo dinero que solamente tenemos Tokio y otra opción puede ser con KLM y Air France que es una muy buena combinación que es una aerolínea que tienen como un acuerdo comercial uno toma KLM y vuelve a Holanda y vamos a Amsterdam entra por ahí después puede ser un destino más en el medio que podría ser Madrid Barcelona Londres Oslo y después todo un avión de regreso desde París digamos uno conoce los tres destinos al precio de uno y con todos los vuelos internos conectados y casi todos esos vuelos directos entonces termina siendo un super viaje buenísimo la verdad es el tip que acabas de tirar creo que bueno es en la mesa pero yo no lo conocía y es excelente bueno el por ejemplo tiene ya sí o sí tiene que pasar por Estambul antes de ir a algún destino de Europa entonces muchas veces uno puede hacer Amsterdam Istambul Roma Istambul digamos hay muchas opciones muy interesantes que publicamos a diario o sea de ese tipo de combinaciones realizamos unas 200 por día 200 combinaciones por día y en un momento con Emirates también decía que tenías que pasar por Dubái para ir a Madrid por ejemplo pero tenías que quedarte creo que que era 48 horas mínimo en Dubái hace un par de años me acuerdo que había averiguado y tenían una oferta así pero si has que ir a Madrid bueno pero vas a conocer Dubái durante dos días o tres seguro y te salía lo mismo a veces los estados tienen como el querer promover el destino y por eso te ofrecen la posibilidad vía la aerolínea de bajarte un par de días y estar un par de días en destino también está muy bueno pues yo te quiero hacer una pregunta que es para no robarte más tiempo pero es una pregunta muy importante para nosotros es la pregunta generadoras generadora perdón el programa generadores TV la pregunta generadora es la siguiente la llama emprendedora ¿se apaga? ¿alguna vez se apaga? ¿qué es el emprendedor? por favor para mí el mejor día de la semana son los lunes los chicos tiemblan cada vez que yo les digo a los chicos todos los lunes hola chicos estuve pensando el fin de semana vine con 10 ideas cortamos 8 y terminamos haciendo 2 de esas 2 una sale buenísima y realmente no me canso de innovar todos los días nosotros como vimos que esto se nos desbordó de las manos en solamente 2 años pasamos a usar de 2 a 15 personas así que es algo que no no para para nosotros o sea para mí emprendedor es una forma de vivir de sentir y hacer entonces es ahí donde me siento muy cómodo y donde creo que lo voy a hacer absolutamente toda la vida así que siguen esperando cosas de nosotros porque no los voy a extravar que bueno bueno me encanta me encanta el caso felicitaciones la verdad que como lo encararon y como empezaron y estas historias son las que motivan y sobre todo en estos días que uno va escuchando cosas catastróficas todo el tiempo gente gritando quejándose y todo bueno nosotros hacemos un programa diferente donde decimos que saltamos la grieta porque hablamos de management empresarial y los casos de los emprendedores y las pymes que son los que nos apasionan así que te agradezco muchísimo que hayas estado y por supuesto queda abierta con tincho la invitación así te vas al estudio no digo te venís porque yo estoy en Rosario pero digo así te vas al estudio y nos juntamos ahí y tenemos un programa en vivo uno de estos días cuando vos cuando tu tiempo lo permita por supuesto seguro con muchísimo gusto perdón que no pude ir pero me encantaría no tendría ningún inconveniente así que seguro creo que no va a faltar la oportunidad para juntarnos bueno Matías un gran abrazo y muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo a ustedes gracias por la invitación un gusto gracias adiós bueno Matías Mute cofundador de promos aéreas la verdad que ¿qué les pareció el caso? chicos hermoso caso ¿no? hermoso y con ganas de irme de viaje ya excelente momento para poder irse un poco de viaje ¿no? creo que es un excelente momento también para agradecerles a Helados Daniel y a Cañón la verdad que son las dos marcas que nos acompañan ya creo que este es el tercer programa realmente es el catering de nuestro programa de Cañón y a Helados Daniel que nos refresca y tenemos regalitos para nuestros invitados que ahora les enviamos a Matías les enviamos regalitos a la próxima nota que tengamos y no sé si ustedes me indican si tenemos que ir a la tanda a la tanda de la radio si, si es así ah muy buenísimo vamos llevando el timing va saliendo así que disculpen que hay sonido de fondo pasa que en la computadora no me enganchó el Skype así que estoy desde el celular y apagar el micrófono y al mismo tiempo hablar y contestar el Whatsapp que me estaban avisando y les agradezco a todos pero bueno toma un poquito de ruido de fondo de la gente estoy en un bar en el hotel y bueno no lo puedo evitar así que disculpen por el sonido bueno vamos entonces a la tanda y largamos la plaquita de la tanda por favor y seguimos enseguida volvemos con más información Generadores TV Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información OnFit La primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina www.onfit.com.ar Ay, pero qué tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no llego No, pero seguro qué problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo Te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios 1220 Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado Sabemos lo que tu empresa necesita Seguimos escuchando Generadores TV Conexión directa ¿Me escuchan bien? Perfecto Ah, buenísimo Buenísimo Yo no tengo la lucecita de aire creo que es cuando aparece mi imagen por duplicado pero estoy suponiendo son cosas que tengo que aprender así que gracias acá a los operadores y a Tincho Estamos Se te escucha muy bien Escuchamos bien Buenísimo Estamos en para poner la próxima placa de conexión que creo está en línea Sabrina Fernández ¿Puede ser? Hola Sí, ¿qué tal? Estoy acá Ah, Sabrina fundadora de Logos accesorios ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por estar con nosotros Bueno, gracias a ustedes por haberme convocado Por favor Sabrina te cuento un poquito para tal vez si se corta un poquitito se escucha más o menos Bueno, yo soy Juan estoy desde Rosario por Skype o si estás por teléfono en el estudio están Mavi, Jorge y Martín o sea, tenemos una muy buena conexión tripartita así que nos estamos divirtiendo con esto y la verdad que está saliendo bárbaro pero bueno estamos trabajando de esta forma así que gracias como te dije y arrancamos contanos por favor un poquito sobre tu proyecto de accesorios qué es y qué haces y después vamos a ir cómo empezaste el tema del espíritu emprendedor que está buenísimo Bueno, mirá lo que yo hago son accesorios lo que confecciona en sí son puños convertidos en accesorios es un producto súper innovador en el mercado de la moda nacional al menos lo que buscamos es implementar un poco esto ¿no? o sea elevar el poder creativo en esta industria me parece súper importante y desde ese lugar nació Lu que es la marca la marca que llegamos ya hace casi un año y medio sí estamos viendo unas imágenes porque bueno Generadores TV es el más allá de la radio es la radio que se ve porque transmitimos en vivo entonces estamos viendo imágenes de los puños ahí lo que pueden ver es un poco la producción que hicimos de la última colección ¿no? Exactamente está buenísimo entonces lo que desarrollamos son todos tipos solamente puños exclusivamente puños para combinar con cualquier con cualquier con cualquier con cualquier exacto exacto lo que hacemos en realidad además de puños también implementamos los cuellos que se pueden usar con o sin el puño acompañando también moños y ahora vamos a sacar una línea de panuelos para la colección de verano pero el puño es como la marca es como el producto estrella de la marca Sí, sí y tenés el por ejemplo con cualquier tipo de 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 look o sea tenés para más formal informal o sea de de noche de tarde de fiesta de cóctel o sea ahí estamos viendo los cuellos también o sea tenés para todo tipo de de vestimentas o o lo recomiendan para algún tipo de 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 momento especial del día No, en realidad se puede utilizar para cualquier tipo de look está pensado algunos productos algunos de los puños para la alta costura otros para un look más informal de día y de noche otros para más un cóctel también medio informal la realidad es que no es que cada producto habla de una situación en particular sino más bien ahí está como el desafío del cliente de poder llevarlos a distintas prendas y en distintos momentos del día digamos hay la mayoría de los productos de los puños sobre todo siempre se piensa en plan de las camisas en plan de los suéteres todos todas prendas que son mangas largas lo que nosotros tratamos de implementar desde la marca es utilizándolo mangas largas como de una manera un poco más convencional pero también utilizándolo de una manera más informal ya sea con prendas tres cuartos o con musculosos o con remeras eso ya parte un poco de la mente creativa de quien lo use ¿no? bien Sabri, hola ¿cómo estás? Mavi habla hola Mavi ¿cómo estás? bien contanos un poquito cómo nació Lou o cómo fue el proceso creativo digamos hasta llegar a este producto que es bastante innovador dentro del mercado de la moda y digamos con la confianza de decir bueno vamos a encararlo porque nos gusta y después vemos a qué mercado lo aplicamos claro claro mira Lou nació otra vez es el resultado como diría yo es el resultado de una búsqueda creativa si bien yo soy artista visual y me ejercí en ese por más o menos por 5 o 6 años en ese rubro siempre quise comercializarlo pero desde un lugar de la moda y literalmente lo soñé un día soñé uno de los diseños que yo ya tengo exhibidos de la primera colección con la bandera de Inglaterra de fondo a partir de ese momento lo empecé a funcionar o sea sabía sabía de que lo iba a encontrar en mí esa respuesta y no pensé que iba a ser tan fácil pero funcionó fluyó y hoy en día estamos disfrutando de esta marca y con respecto al proceso creativo siempre nosotros nos basamos en el movimiento artístico o sea no con un artista en particular sino que tomamos de cada movimiento una paleta de colores la textura las sensibilidades de las obras de la época que nosotros busquemos en ese momento por ejemplo la última colección nos basamos en el movimiento barroco entonces pensamos e ideamos unas ilustraciones que son 100% nuestras sobre ese movimiento supongo que quedó divino quedó divino y más allá de por supuesto del arte y del proceso creativo y todo lo lindo de los que nos gusta crear y el diseño contanos cómo comercializan estos productos vimos que también están en Italia así que veo que las fronteras se van ampliando sí 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 o sea el plan siempre fue de tratar de comercializarlos acá nosotros acá tenemos una tienda online y también tenemos un showroom en Palermo que se llama Casa Borges si quieren puedo decir también la dirección sí estamos de jueves a sábados de 16 a 20 horas en Casa Borges que queda en Borges 2 2 2 1 es una como una comunidad de emprendedores en donde estamos en ese sector y ofrecemos productos totalmente contemporáneos e innovadores y a su vez también estamos en la Cámara de Comercio de Italia en donde tenemos puntos de venta en Faenza y en Roma la idea por supuesto es seguir expandiéndonos pero bueno estamos muy contentos que a tan poco tiempo ya Lu pueda estar allá ¿no? totalmente totalmente Lu.Argentina en Instagram así pueden ver un poco más de las imágenes que fuimos mostrando ahora sí perfecto sí 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 estamos ahí pero bueno de momento los puntos los puntos de venta son esos y desde ya me encantaría poder ver lograr ver a un montón de personas con los productos porque dice que al ser innovador a veces como que como que genera una cierta distancia si se quiere decir pero por suerte en este último tiempo las cosas están fluyendo a favor y estamos muy contentos con el resultado qué bueno bueno felicitaciones Sabrina sabes que estamos ahí en el estás en Italia nos están escuchando en este momento desde España en Alicante nos están mandando mensajitos o sea tenemos gente que nos está escuchando así que ya tenés que mandar para España también te aviso y quería preguntarte así que no pierdas el tiempo tenemos que ir con las cámaras de emprendedores para todos lados decir que estás ubicada en Palermo en una comunidad de emprendedores que está por Plaza Serrano en estos en estos lugares donde se juntan todo lo que es diseño y inventaria estamos en verdad estamos sobre Borges a cuatro cuadras de Plaza Italia estamos ahí nosotros Plaza Italia perfecto sí es divino la verdad es que el ambiente es divino la arquitectura es súper linda también los creativos que pertenecen a esta a Casa Borges son hermosos o sea es como que es una incluye una linda energía y de verdad los productos que se venden ahí son súper contemporáneos súper recomendables así que si pueden darse una vueltita más que bienvenidos sí 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 estuve estuve hace muy poquito estuve ahí en una vinoteca en Ja que está ahí en Russel y Borges sí 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 Joaquín Alverde y teníamos nuestra nuestra empresa con Mavi la tribu creativa hace muchos años estaba ahí en Pasaje Russel y Borges por eso digo conocemos conocemos bien la zona estábamos a un par de cuadras exactamente estábamos ahí por la zona estábamos por la zona así que bueno bueno Sabrik yo te super agradezco espero que podamos tener ahí con unos modelos y todo llevar para poder verlos en la radio porque como te dije tenemos cámaras y bueno contamos con tu tiempo un día de esto te molestamos para que puedas estar en el estudio con Mavi con Jorge con Martín estamos todos juntos ahí en la radio si te parece bien bueno muchísimas gracias muchísimas gracias por ese espacio súper lindo gracias por favor después tenemos el link lo viralizamos y seguimos en contacto y bueno acordate tenés que mandar ahí a la familia Maracita en España que nos está escuchando y nos manda saludos a todos así que bueno te mando un beso muy grande y felicitaciones por el emprendimiento bueno muchas gracias chicos que tengan lindas jornadas hasta luego gracias chau chau bueno Sabrina Fernández fundadora de LUA accesorios otro caso muy bonito qué lindo hablar con gente positiva y escuchar lindas cosas ¿no? si seguimos seguimos así así que bueno yo lo que les quiero pedir ahora espero poder coordinar bien es la placa de herramientas así arrancamos con las herramientas del día por favor estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas ya llega ¿cómo lo hago? toma nota herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos estamos con Jorge Dinar puede ser hoy arranca Jorge arranca Mavi ¿quién arranca en este día? pues estamos los dos ahí los veo y me encanta verlos y es muy raro verlos me encanta verlos desde acá de la distancia qué bueno no estar ahí qué bueno no estar ahí pero me dan ganas los samuchitos de cañón eso sí yo tengo mi cafecito del hotel Ross Tower que les agradezco a todos el lindo lugar que me han dado bueno arranca Mavi Mavi Pérez como siempre arranco yo arranco yo que lo voy a hacer breve hoy para que Jorge después se pueda esplayar en un tema que vos le pediste así que me puso muy contento muy bien lo voy a hacer rápido bueno hoy les traje Google Forms es una herramienta de Google para crear encuestas gratuitas lo acabo de decir antes me adelanté a tu pregunta pero hoy era necesario aclararlo Google Forms permite generar encuestas de satisfacción mediante la generación de plantillas customizables van a ir viendo alguna de las imágenes aquellos que estén viéndolo desde YouTube lo que permite es crear determinadas preguntas customizar con el logo tipografías colores dar opciones de respuesta y automáticamente esta plataforma lo que hace es generarme gráficos con las respuestas y digamos como recopilando cada una de esas informaciones en gráficos y datos en tiempo real directamente pueden ingresar a Google Forms es una página online se registran con un mail de Gmail que seguramente todos tienen al menos los que tienen Android en sus celulares porque tienen que haberse creado la cuenta así se registran una vez que están logueados directamente pueden empezar a crear la encuesta con las preguntas que consideren tengan en cuenta que hay varias plantillas ya prediseñadas con preguntas tipo algunas pueden ser de encuestas sobre producto en cuenta de satisfacción sobre algún servicio bueno y demás la verdad que hay muchas preguntas ya preestablecidas como para que analicen e investiguen y al igual que como muchos de los programas de Google es colaborativo por lo tanto que si por ejemplo hay un equipo de trabajo pueden agregar varios usuarios y trabajarlo de manera grupal agregando algunas preguntas viendo cuáles son las respuestas en tiempo real eso también es importante decirlo no hace falta que se termine de completar la cantidad de gente a quien las mandamos sino que automáticamente eso se va actualizando así que como todos los martes les voy a dejar este link dentro de la página generadores.tv para que puedan ingresar y chequear y cualquier duda que les pueda llegar a surgir me pueden hacer la consulta directamente por ahí está buenísimo más allá de las encuestas por redes sociales como las tenemos en Twitter o Instagram con todas las herramientas que tiene ya con los formularios de Google podemos lograr tener lo que necesitemos para nuestra área hasta de atención al cliente o sea encuestas de satisfacción o encuestas de lo que sea porque muchas veces pensamos en encuestas como solamente para investigación de mercado y hasta para cliente interno como empleado para después pasar a la parte de Jorge de Capital Humano para hacer un puente pero realmente es una herramienta excelente que bueno nosotros en la empresa la usamos mucho y medimos satisfacción del cliente o vamos simplemente una pregunta o las que quieras pero con el tablero de control para ver las estadísticas de las respuestas la verdad que es una herramienta súper potente y aunque empezaste así lo voy a terminar de esta forma es gratuito está buenísimo incluso lo que hace la plataforma es darte un link y vos lo que haces es compartir ese link tanto en redes sociales se puede vincular a algún envío de mail entonces por ejemplo en el caso del cliente interno que de hecho es un caso que estamos trabajando con uno de los clientes de la agencia con Cañón Alimentos en una encuesta de satisfacción interna para los empleados entonces se envía un mail con una placa y adjunto va ese link entonces nada la verdad es que es muy fácil muy dinámico se puede agregar incluso tiempo para responder cada una de las preguntas se puede hacer en fases tiene muchísimo para investigar como digo siempre a veces es sentarse un rato en la computadora y darle vuelta a Google y ver cómo funciona pero de todas formas les vuelvo a dejar el link para que para que lo puedan investigar y además tiene muchos tutoriales muchísimos con lo cual es bastante sencillo de usar incluso en las imágenes que les voy a dejar dentro de la dentro de generadores.tv tienen flechas y anotaciones en el paso a paso de cómo usarlo así que es bien 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 fácil qué bueno buenísimo digamos que es como para mí tiene que ser bien fácil si no no puedo hacer nada sí sí claramente caso Juan me ha tocado usarlo bastante no es que soy tan inútil pero digo bueno es bastante inútil digamos no no pero me ha tocado usarlo bastante Juan por eso sé muy bien que hay tutoriales porque si no no podría haberlo usado nunca bueno bueno muchas gracias Mavi como siempre por favor queda todo en generadores.tv en el portal colgado y pasamos para darle dinamismo porque el tiempo como siempre digo es tirano Jorge por favor primero agradecerte que hayas preparado tan rápido el tema de la semana pasada esta y contanos un poquito de qué vas a hablar hoy básicamente no por favor el agradecimiento está de más es un gusto compartir una columna con ustedes los días martes ahí hemos hablado de lo que tenía que ver con salario emocional que el título suena bastante fuerte la realidad es que haciendo un poquito de investigación es como que en cada una de las generaciones hoy se habla mucho de millennials o de la generación y pero digamos desde los baby bombers o desde hace mucho tiempo que cada generación tiene como una este un principio o una definición diferente en cuanto a lo que es la retribución por el salario percibido o sea por qué trabajas básicamente qué es lo que te motiva para trabajar qué es lo que te lleva a realizar un trabajo sí y otro trabajo no y por ahí para definir un poquito lo que es este salario emocional habría que pararse de una manera diferente de acuerdo a cada una de las generaciones los que somos un poquito más grandes nos basamos más en la oportunidad de desarrollo en el poder crecer una compañía en lo que era bueno hacer carrera vemos a nuestros padres o la gente más grande haciendo carrera durante muchos años en una empresa algo que por ahí para la actualidad es impensado gente que esté 20 o 25 años en una empresa y que crezca dentro de esa compañía para otras generaciones para las generaciones de los 40 a los 50 ya por ahí se pensaba en la retribución o el crecimiento ya cambiando de empresa cada 5 6, 7 años los milenian cada 2 años o año y medio o cada vez menos y cada vez bajó más el tiempo en la cual una persona está dentro de una organización básicamente hoy se define este salario emocional bajo 3 parámetros que son el bienestar psicológico la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar y la oportunidad de autodesarrollarse van a encontrar muchísima información en internet por eso también lo pude preparar bastante rápido el tema Juan porque la realidad que está muy bombardeado el tema y la información más profunda si se quiere son análisis que están hechos para poder determinar de acuerdo a la edad de la persona y a los intereses de la persona que es su salario emocional o como sería su salario emocional entonces el desafío para cualquier área de capital humano de una organización es que no se puede trabajar con un solo concepto o con un solo principio de lo que es el salario emocional hay que trabajar con muchas definiciones diferentes de acuerdo a la edad y a los intereses de la persona lo cual hace que debería haber múltiples escenarios dentro de una organización y es lo que complejiza muchísimo el tema como que deberíamos tener un salario emocional para gente más joven para más adultos y no siempre por una cuestión de edad sino una cuestión de si se quiere intereses personales y particulares de cada uno y ahí es donde lo hace cada vez más complicado aparte el salario segmentar dentro de una compañía por horario por edad perdón y después a uno le das horario flexible al otro no porque no está dentro de su rango etario provocaría la ira del que no lo utiliza la flexibilidad horaria por ejemplo y bueno no es tan sencillo pero quiero esto no te estoy dejando un tema para la semana que viene estrictamente sino que pero es un gusto lo quiero lo quiero plantear nada más como esto es algo muy personal estamos con obviamente hay una característica de los milenials como estabas diciendo anteriormente el tema de la rotación del cambio de trabajo que se yo pero también está muy asociado al no trabajo o al trabajar muchísimo menos o al no saber qué hacer o al engancharse demasiado con la tecnología y creo que hay también muchísimos pero muchísimos casos de gente emprendedora que están en ese rango etario que trabaja un montón que tienen emprendimientos formidables que factura muchísimo que no solamente empresas de garage Silicon Valley sino en Argentina y en toda Latinoamérica y en el mundo entonces hay que poner también un poquito el stop de generalizar y eso también estaría bueno para investigarlo juntos y que después lo preparamos como un tema también porque desmistifiquemos que el milenial no trabaja o vamos a ser más vulgar no labura el no laburo y bueno no quieren trabajar no quieren hacer esto porque hay un montón de casos está lleno de casos de pibes hiper jóvenes y que la verdad que emprenden como animales y que tienen empresas de excelencia y que van creciendo y que crece y que los llaman de otros países y que están con negocios escalables entonces yo desmistificaría un poquito y vamos viendo casos de chicos jóvenes que como creo esta chica Lu de la empresa Lu perdón así es una chica joven y está emprendiendo y es súper seria y que utiliza los medios digitales para comercialización y ya está en Italia y lo que menos veo que no creo que no esté trabajando no totalmente esos parámetros tenemos que hasta con charlas con amigos te lo estoy diciendo algo familiar de amigos y lo comparto en la mesa como para que pensemos también y hasta para nuestros hijos y para nuestros conocidos como che ubiquémonos en la palmera porque todos pueden trabajar y hay muchísima gente que trabaja y no es solamente el milenial que no quiere trabajar totalmente y uno de los desafíos es ese que tiene que ver con los intereses de cada persona y de cada uno en particular y no trabajar con la generalidad de decir bueno vos sos milerian vos sos de la generación y vos sos generación X y ya está listo tus intereses son esto o lo que a vos te voy a dar es esto porque la generalidad dice que es muy complejo trabajar es mucho más fácil digamos trabajar con generalidades y no ir a los casos particulares pero lo que corresponde es trabajar uno a uno si yo conozco mucho 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 a Mavi que comparte ahí la mesa con vos en este momento y a la distancia el programa conmigo también y es una chica que desde joven la conozco y no por elogiarla porque que seamos socios que estemos trabajando juntos y todo que trabaja un montón es hiper seria y acaba no es suficiente gracias por las herramientas gracias por la placa pero no cada vez que decís Mavi aparece la placa claro acaba de entrar Tincho ahí que es otro animal es un chico joven y trabaja es un genio trabajando creo que que produce ocho programas más el que tiene él más lo que ayuda con nosotros más lo que la verdad que es una persona encantadora cubre eventos y cubre las redes y yo creo que trabaja y trabaja y trabaja y es un chico también súper joven que podría estar dentro de las generalidades del millennial y nada que ver la verdad que es un ejemplo para los chicos jóvenes y me encanta rodearme de gente como ustedes Jorge vos sos voy a su grande así que gracias Juan muchas gracias Juan vos trabajas muchísimo hace un montón de años yo te tengo de García Santa de Red Surco de todo y ahora que sos empresario y tenés tu propia empresa célica de nuestro grupo y es un honor y un gusto trabajar con vos también así que vos dijiste pero bueno ya sos un señor grande no te hagas el pendejo y Tincho estoy re contento de trabajar con vos con Mavi con todos y la verdad que bueno sé que se termina el programa el tiempo es tirano espero que haya salido bien aunque sea medio desprolijo con sonido de fondo con el lugar que estoy pero sorry disculpen no nos quedaba otra y bueno quiero agradecerles por el aguante y estar ahí medio escuchando tratando de escuchar y ver bien pero bueno hemos terminado el programa de hoy Jorge muchísimas gracias Tincho muchísimas gracias Mavi muchísimas gracias por favor a los operadores muchas gracias y bueno mañana voy a tomar unas imágenes después de la charla de la máquina de hacer clientes acá en Rosario y hasta bueno como digo siempre nos vemos y nos escuchamos el próximo martes que tengan una excelente semana y volvemos con Generadores TV el martes próximo de 16 a 17 horas por el mismo canal como siempre gracias Ecomedios bye chao hasta luego Juan gracias y Ahora tenéis más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV. Sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas. Buena semana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.